En esta ocasión el club O San Roque defiende varios de los objetivos de su temporada, como son permanecer una temporada más en la Primera División Nacional, el que Ángeles López se suba un año más al podio final de la Liga Española y que esta corredora consiga estar en todos los eventos que la puedan aupar a participar con la selección española escolar en el Mundial que se disputará en el mes de abril en Turquía. El trofeo estará compuesto por dos carreras válidas para la Liga Española. Estas se disputarán las mañanas del sábado y domingo. La primera será de larga distancia y la segunda de media distancia. El mapa de la carrera presenta multitud de zonas con gran cantidad de detalles de roca. A esta prueba están inscritos casi 900 corredores y el campo de Gibraltar estará representado por tres corredores del O San Roque. El Ayuntamiento de San Roque subvenciona parcialmente a Ángeles López Ruiz para la participación en esta prueba.